El Departamento de Cultura de la Municipalidad, bajo la dirección de Caterine Vázquez, en coordinación con la Administración Municipal, realizarán eventos de índole cultural en conmemoración del Bicentenario de Azogues. Es por ello que se realizará el Autocinema. Las funciones están previstas para el 30 de octubre y el 2 de noviembre, en la explanada de las aguas termales de Guapán y en el sector de la Pérez Perazo, respectivamente. El Autocinema es presencial. Tenemos en la primera una capacidad para 70 vehículos. Estamos trabajando con la Unidad de Gestión de Riesgos y con la Unidad de Planificación, para que ellos, obviamente, sin perder la capacidad que tiene la pantalla que va a estar ahí, la gente pueda disfrutar de esta función. Entonces, tenemos un plano diseñado en donde está un espacio para que los automotores puedan salir y, obviamente, tenemos también un plan de contingencia para poder realizar. Se cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en esta nueva normalidad que exige el distanciamiento social. Esperamos que lleguen familias. Obviamente, vamos a respetar el protocolo, respetar los planos, respetar las ubicaciones. Todo va a estar señalizado y esperamos que todo salga muy bien. La pantalla es una pantalla grande que se ha utilizado ya en la ciudad de Cuenca. Tenemos dos sistemas de audio, el sistema de audio que es por frecuencia FM y, obviamente, un sistema de audio que va a estar integrado a las pantallas. Las funciones son gratuitas con el objetivo que la ciudadanía sea partícipe de este Bicentenario. Los ciudadanos deberán llenar un formulario con los datos de los vehículos en las plataformas digitales de la municipalidad. La capacidad máxima por vehículo sería de hasta cinco personas. Desde la siguiente semana se abrirá un formulario. Entonces, la gente a través del Internet, de la Radio Municipal Pela UCI o de la página del municipio va a poder ingresar a este link y poner sus datos, obviamente, y con el número de la matrícula poder acceder. Ningún costo. Los eventos son gratuitos. Lo que queremos es que la gente disfrute de estas fiestas, se sume a esta celebración que es muy importante para nosotros como azogueños. La primera función es para 70 personas, el primer día del autocinema. El siguiente, en el Pérez Perazo, que es el 2 de noviembre, tenemos una capacidad mayor que es para 90 vehículos. Entonces, de ahí igual vamos a tener dos funciones en cada una de las localidades. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.